Porque nosotros somos los granaderos representantes del pueblo, mis tíos. Porque nosotros somos los granaderos representantes del pueblo, mis tíos. El pueblo, mis tíos, los granaderos representantes del pueblo, mis tíos. Ustedes están aquí en mi casa. Me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera. No lo puedo creer que el domingo le he dado a Vertis antes que a la Cuarto Poder. Resulta, resulta que me están atacando. En vez de decir esto ya pasó y no poner nada. Presidenta, ¿cuándo vamos a entrar al hemiciclo? Presidenta, ¿cuándo vamos a entrar? Mentira, congresista. La verdad, si hay alguien que respeta la libertad de prensa, la libertad de democracia y la libertad de expresión, porque ha nacido en eso. Porque nosotros somos los granaderos representantes del pueblo, mis tíos. ¡Gracias!